Depreciación de la moneda. Definición, la depreciación de la moneda es la disminución en el valor de una moneda en comparación con otras monedas extranjeras en el mercado de divisas. Importancia, la depreciación de la moneda puede tener efectos en el comercio internacional, ya que puede hacer que las exportaciones sean más competitivas y las importaciones más costosas. Características, la depreciación de la moneda puede ser causada por diversos factores, incluyendo cambios en la oferta y la demanda de la moneda, políticas gubernamentales y eventos económicos globales. Gracias. Gracias.